¿Queréis saber cuál es la palabra que más emociona a los perros? ¿Qué más les gusta, incluso más que un trozo de carne o un buen hueso? Pues aquí en el vídeo os cuento cuál es. Mirad, yo no sé si la gente se aburre mucho o tiene mucho dinero y no saben qué gastárselo, pero me llamó la atención un estudio que se ha publicado recientemente por la revista On By de Inglaterra, donde básicamente hacían un experimento muy sencillo. Entrevistaron a 4.000 propietarios de perros y a sus perros al mismo tiempo midiendo la reacción que tenía el perro a la pronunciación de ciertas palabras. En concreto, nombraban 15 palabras y al mismo tiempo medían la frecuencia cardíaca del perro. Esto es sencillísimo, se ponía un electro y se veía cómo reaccionaba el perro al oír diferentes palabras. Porque ya sabéis, hay una relación entre el sistema nervioso y la musculatura del corazón. Y es una manera muy sencilla de valorar si esa palabra provoca en el perro una reacción positiva o no y al mismo tiempo saber cuán positiva es esta reacción. Es decir, cuánto más se acelera su corazón al oír determinado tipo de palabras. Las palabras, como os digo, han sido 15. Os las iré diciendo de atrás hacia adelante, la que menos, hasta llegar a la que más. Porque estoy seguro de que no es la que vosotros pensáis. De hecho, hacer la prueba, dejarme aquí algún comentario ahora y al final del vídeo lo comprobáis. Porque es una palabra francamente curiosa y que os dará a pensar mucho sobre la forma de ser de los perros. La palabra quinceava es date la vuelta. Es decir, tú decías al perro date la vuelta y evidentemente el animal reaccionaba porque, bueno, siempre es una palabra que al pronunciarla o una pequeña frase, el animal siempre espera algo positivo. Luego estaban las palabras habla, vamos, pata, galleta. Esta es una palabra muy interesante. Encuéntralo. En el noveno lugar, el nombre del perro. Es decir, cuando el perro oye su nombre evidentemente hay una reacción de aceleración del ritmo cardíaco. Esto es algo también francamente interesante. En el octavo lugar, la frase ¿cómo se llama? Me imagino que esto en Inglaterra debe ser una forma de interactuar con los perros. Esto habría que hacerlo en algún país latino hablando español. Luego estaban las palabras buen chico, juguete, busca, cógelo. Esta también es una palabra que casi ya está en el pódium. Y muy importante, en tercer lugar, la tercera palabra que más agrada escuchar a cualquier perro es la palabra golosina. Esto les atrae mucho. Cuando dicen golosina me imagino que también si lo dijéramos en castellano sería pues premio o la manera con la cual tengáis en decirle al perro que le vais a dar una cosa, pues eso, un snack o algo parecido. Pero, ¿qué os imagináis que es la segunda palabra? Pues es pura y llanamente la palabra comida. Yo cuando leí el estudio pensaba que iba a ser la palabra que más atrajes al perro. Pues no, no. Es la segunda palabra. La primera y es la que con mucha diferencia atrae a todos los perros es la palabra paseo. Quien dice paseo en inglés puede ser vamos a dar una vuelta, lo que digáis en vuestro país para decir que vais a salir con el perro fuera. Esto para mí es muy interesante porque por encima de la comida que uno pensaría que es lo que más atrae a los perros con diferencia el hecho de salir, el hecho de relacionarse, el hecho de olisquear, orinar, defecar. En definitiva, ver lo que hay fuera de casa es con mucha diferencia lo que atrae a la mayoría de los perros. Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.